Las autoridades de la República Popular de Donetsk acuerdan aceptar la tregua en un radio de 40 kilómetros del lugar del siniestro del MH17 propuesta por el presidente Poroshenko, informó el primer ministro de la República, Alexander Boroday. Esto debe ayudar a mantener la seguridad del trabajo de los expertos, precisó el primer ministro. El presidente de Ucrania, Piotr Poroshenko, ordenó a los militares cesar las hostilidades en un radio de 40 kilómetros del lugar donde cayó el Boeing 777 de Malaysia Airlines. El mandatario ucraniano mencionó que se prevé que en los próximos días un gran grupo de expertos en aviación, entre ellos los de la Organización de Aviación Civil Internacional, UAFI, que es una agencia de la ONU, lleguen al lugar de la tragedia. Poroshenko también ordenó invitar a expertos rusos para que participen en la investigación de las causas de la caída del avión Malasio. Asimismo, el ministro Malasio de Transporte, Leutión Lai, informó que expertos malasios prevén desplazarse hasta la localidad ucraniana de Torez para inspeccionar el lugar del siniestro. del vuelo MH17. El ministro señaló que la visita de tres expertos al país será posible después de las negociaciones mantenidas con la OSCE y las milicias. El ministro Calderón de Transporte, Leutión Lai, que hable de nuevo en la Universidad de El ministro Carpenter, Leutión Lai, que es un hogar de amazedores que hanSeqí en la El ministro Malasio de Ciudad, Leutión Hélago, que desarrolla las personas que han sido guardados con los supportos de los que han estado en el省 Pend chunkyamente.